Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Vida Dulceda, Este es Nuestra Salve Regina, Mater Misericordia,